Hoy toca jazz y mañana vende a su patria, decía la propaganda soviética. Suena mejor en ruso. Este es un ejemplo de un error de categoría. El tocar una música estadounidense como el jazz no implica que uno prefiera al tío Sam que a la madre de Rusia. Tenemos la categoría jazzistas y tenemos la categoría traidores a la patria. Aunque pueda haber algunos jazzistas traidores, ni todos los jazzistas son traidores, ni todos los traidores son jazzistas. Otro ejemplo es el tomar la temperatura para detectar COVID-19. La mayoría de los infectados de COVID-19 no tienen temperatura alta. Y la mayoría de las personas con temperatura alta no tienen COVID-19. Tendemos a cometer un error de categoría similar cuando juzgamos tendencias o ideologías políticas. Hay quienes son más afines a la izquierda y quienes son más afines a la derecha. Es común usar ejemplos negativos de la corriente opuesta. Si preferimos la derecha, identificamos a la izquierda con Castro, Chávez o Stalin. Pero si nuestra tendencia es más de izquierda, identificamos a la derecha con Batista, Pinochet o Hitler. No obstante, hay ejemplos más positivos de izquierda. Por ejemplo, el socialismo democrático de los países nórdicos. Y también tenemos ejemplos de crecimiento económico y bienestar en países gobernados por la derecha. Por ejemplo, en Japón. No nos debería de preocupar tanto si un gobierno es más de izquierda o más de derecha. Si no es más autoritario o más demócrata. Hay ejemplos de las cuatro combinaciones. Y me parece que la mayoría preferiría una democracia sobre una dictadura, independientemente de su corriente ideológica. También opino que es más relevante qué tanta corrupción hay en un gobierno que sus tendencias políticas o ideológicas. Y de nuevo, hay ejemplos tanto de corrupción como de honestidad en todo tipo de gobiernos. Otro error de categorías común es el dividir a la sociedad entre ricos y pobres. Los problemas sociales no se deben a una lucha entre clases, ni se mejorarán asusando conflictos entre clases. Conviene dividir a los ciudadanos en desertores, aquellos que perjudican a la sociedad, y cooperadores, aquellos que benefician a la sociedad. Vemos que hay tanto desertores como cooperadores dentro de los ricos y dentro de los pobres. Por lo tanto, las soluciones de problemas sociales deberían de enfocarse más en reducir el número de desertores que en una redistribución de la riqueza. Mientras más desertores haya, habrá más problemas de todo tipo, incluyendo pobreza. Si hay un mínimo de desertores, la pobreza se reducirá como consecuencia. Los errores de categorías son lo suficientemente comunes como para que la 4T o su oposición no sean inmunes a ellos. Podemos ver varios ejemplos cuando se sobregeneralizan pocas instancias a una categoría. Por ejemplo, si hay intelectuales que me critican, generalizo que todos los intelectuales están en mi contra. Si hay corruptos con aspiraciones, generalizo que todos los aspiracionistas son un obstáculo para el desarrollo nacional. Lo que nos importa a la mayoría de los mexicanos es que los sistemas que dependen del gobierno funcionen de la mejor manera posible. No nos importa tanto la ideología si hay salud, seguridad, educación, cultura, ciencia, economía, infraestructura, comercio, etc. Por lo tanto, si notamos oportunidades de mejora, no necesariamente estamos criticando la ideología del gobierno en turno, sino la eficacia de sus métodos. En la mayoría de los casos, estos se pueden mejorar sin cambiar la ideología. Hemos cambiado de ideologías en el gobierno y no ha habido cambios drásticos en el funcionamiento del país. Ligeros cambios en economía, ligeros cambios en seguridad, ligeros cambios en corrupción. Algunas mejoras, otros deterioros. Podemos seguir cambiando de partido en el poder, pero esto no asegura que mejorara la eficacia de los sistemas gubernamentales. Entonces, ¿cómo mejorar al gobierno? Un primer paso sería aceptar las críticas. Criticar al gobierno beneficia al gobierno si éste escucha y corrige. Notar que hay algo que corregir es muy diferente a ser oposición que busca descalificar en cualquier oportunidad y soslayar los aciertos. Cualquier organización se beneficia si sus mismos miembros tienen la libertad y motivación de decir «Aquí estamos mal, cambiemos». ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!